Los estudiantes son prioridad para el gobierno del estado, por ello se realiza un trabajo permanente que busca elevar los estándares de la calidad educativa, afirmó el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, en la visita que realizó a la Escuela Secundaria Técnica Nº 37, República de Tlaxcayán, en la comunidad de Santa Úrsula, Cimatepec, en el municipio de Yauquemecan. En esta ocasión, el funcionario estatal aseveró que la presente administración tiene interés en que los alumnos de Tlaxcala adquieran las herramientas necesarias para que puedan incorporarse al mercado laboral en condiciones favorables. Por lo anterior, Camacho Higareda subrayó la existencia de un trabajo permanente de evaluación que permitirá atender con mayor eficacia los retos en los diferentes niveles educativos. Acompañado por el director de la institución, Edgar Marabel Flores, y de maestros de diferentes asignaturas, el funcionario estatal recorrió las aulas y áreas comunes.